Normalmente la gente que viene de Haití tiene solicitudes de refugio. En este caso esta persona no tenía una solicitud de refugio. ¿En el caso del otro haitiano? Sí, sí, es un refugiado, es un peticionante de refugio. Comentémosle a la gente qué significa ser un refugiado. Ser peticionante de refugio implica que este país acoge a aquellas personas que en su país de origen sienten la amenaza por su integridad física, son perseguidos por ideología, por religión, por orientación sexual. Entonces ellos sienten que su vida corre peligro estando en ese país, continuando en su país de origen. Entonces vienen a otros países donde esa persecución que se ejerce por parte del Estado cesaría y estas personas estarían a salvo. En este momento nosotros tenemos un programa de refugio de Haití y de Siria. ¿También existen ciudadanos entonces en la ciudad de Puerto Madryn tanto de Haití como de Siria? En este momento nosotros no tenemos registro de ciudadanos sirios. Sí, haitianos. Sí, haitianos, sí. Lo que pasa es que la solicitud de refugio la pueden hacer, la hacen inmediatamente una vez que ingresan al país. O sea, la solicitud de refugio se hace o en frontera antes de cruzar o una vez que cruzan la frontera, inmediatamente en la primer delegación de migraciones que ellos tienen cerca, digamos. Entonces, quizás muchos trámites de refugio se inician en Buenos Aires porque el ingreso es por Buenos Aires. Y cuando llegan al país, llegan a, perdón, a Puerto Madryn, sus trámites, sus pedidos de refugio, todos tramitan en Buenos Aires porque es el lugar por el cual ingresaron. Gracias.